Una vez ingresa al aula virtual con su usuario y contraseña, debe ingresar a uno de los espacios académicos asignados. Esta es la estructura que encontrará en el aula virtual. Una vez ingresa al aula virtual, identifique tres bloques. Un primer bloque o bloque izquierdo de noticias donde se ubica el tipo de asignatura o espacio académico, teórico práctica o teórica. Según la tipología, debe publicar cuál es el sistema de evaluación que corresponde a su tipología. Tendrá evaluación en línea o evaluación distancia o evaluación práctica o de las dos. Por último, debe ubicar la fecha de evaluación. Un bloque central donde tendremos el nombre del espacio académico, una zona de comunicaciones y los diferentes momentos. En la zona de comunicaciones encontraremos un foro de dudas académicas. Este foro no es de orden social, sino de tipo académico. Debe consultarse constantemente, ya que los estudiantes publicarán allí todas las dudas y se comunicarán con su tutor. Luego encontramos los diferentes momentos. En primer lugar, tendremos el espacio introductorio a la asignatura o espacio académico. Encontraremos el video de presentación para el aula, las preguntas problematizadoras, el sílabus, la guía de aprendizaje y una breve presentación del docente. En el mismo bloque central encontraremos momento 1, 2 y 3. En el momento 1 encontraremos la fundamentación y al inicio publicaremos el material de estudio. Aquí ubicaremos los mínimos requeridos para abordar los temas y las competencias básicas del espacio académico. Estos contenidos y estructuras deben presentarse preferiblemente en las plantillas o formatos estandarizados por la universidad. Las plantillas, tanto de PowerPoint como de otro tipo de documentos, estarán también alojadas en sitios.ustadistancia.edu.co slash docentes. En este mismo espacio de fundamentación tendremos algunas actividades de aprendizaje. Allí propondremos algún tipo de actividad como lección, foros o ensayos que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias propuestas para el espacio académico. En el segundo momento de profundización y aplicación encontraremos los recursos educativos de apoyo y algunas actividades complementarias. En los recursos educativos de apoyo publicaremos el material complementario como enlaces web, videos, documentos u otro tipo de documentos que sean necesarios para profundizar en el conocimiento de los temas tratados en el espacio académico. En actividades complementarias sugerimos incorporar herramientas de interacción con los estudiantes tales como foros, proyectos, estudios de caso, investigaciones o prácticas. Por último, encontraremos un tercer momento o de evaluación. Allí ubicaremos la rúbrica de evaluación y la evaluación como tal. En la parte de rúbrica adjuntaremos las evaluaciones de este espacio académico. Según nuestra tipología debemos ubicar entonces evaluación distancia, evaluación práctica o evaluación en línea y especificaremos cómo será evaluada cada una de ellas. En el espacio evaluación agregaremos las partes de las actividades de evaluación así como los enlaces para subir los trabajos que serán evaluables y calificables. Finalmente, encontraremos un último bloque que corresponde a la mensajería o al correo interno del aula. Gracias por ver el video.